En el ritual tradicional se prenden las trece velas. Tienes que estar muy, muy vigilante porque vas a ver en un instante las trece velas apuntan por donde van a entrar los muertos ese año. Cuando se continúa el ritual que dura hasta medianoche del día dos, se le da la bienvenida a los muertos para que vengan a visitar. Sincronización Andrea Oroz El paracadutismo en mi vida es realmente todo. Tanta gente que se lancia, que se puede estar solo con las personas que se lancian, se diventa un poco como una tribuna. Pasamos tantos momentos bellos juntos, también de momentos tristes. Así que somos muy unidos. El paracadutismo en el paracadutismo. 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 El paracadutismo en el paracadutismo.